Llegar a la meta cuesta Y mirar hacia detrás O todo lo conseguido Te lo vuelven a quitar Aquí no regalan nada Todo tiene un alto precio El daño que va subiendo El daño que hay que pagar Aquí hay que bailarlo todo Sin perder jamás el paso Que suelen soltar la mano Si ven que hacia abajo vas Vuela amigo, vuela alto No seas gaviota en el mar Vuela amigo, vuela alto No seas gaviota en el mar La gente tira a matar Cuando volamos muy bajo La gente tira a matar Cuando volamos muy bajo Amigo aprovecha el viento Mientras sople a tu favor Que el aire te lleve lejos Cuanto más lejos mejor Que aquel que se queda en tierra Lleva la parte peor Se van cerrando las puertas Te van negando el adiós Aquí no regalan nada Todo tiene un alto precio El daño que va subiendo El daño que hay que pagar Aquí hay que bailarlo todo Sin perder jamás el paso Que suelen soltar la mano Si ven que hacia abajo vas Vuela amigo, vuela alto No seas gaviota en el mar Vuela amigo, vuela alto No seas gaviota en el mar La gente tira a matar Cuando volamos muy bajo La gente tira a matar Cuando volamos muy bajo Vuela amigo, vuela alto No seas gaviota en el mar Vuela amigo, vuela alto No seas gaviota en el mar La gente tira a matar Cuando volamos muy bajo La gente tira a matar Cuando volamos muy bajo Vuela amigo, vuela alto No seas gaviota en el mar